Es muy importante que seas proactivo y que te organicen en una agenda de trabajo porque hay personas que por el hábito de la postergación siempre están dando excusas de las cosas que tenían que hacer hoy y no hicieron. Por eso no dejes acumular las cosas. Tenemos una empresa, no podemos dejar acumular las cosas porque si las dejamos acumular se nos van retrasando y el negocio requiere de muchas cosas que nosotros como empresarios tenemos que enfocar. Tenemos que enfocar en prospectar gente, tenemos que enfocar en dar seguimiento, tenemos que enfocar en ir a dar una planificación empresarial, o sea, el rato que vamos a sacar para leer, el tiempo que vamos a sacar para las llamadas. O sea, tenemos que una serie de cosas que es el diario vivir de un networker y que es importante que nosotros lo enfoquemos y lo ajustemos para que no se nos acumulen las cosas a través de los días. Una persona que es orgazana, que es perezosa, no puede ir rumbo al éxito. Hay gente que quiere tener éxito en estos tipos de negocios que entran a desarrollarlo y no están dispuestos a pagar un precio. Piensan que pueden lograr alcanzar grandes resultados sin hacer nada. Eso es fantasía, eso es Alicia en el país de las maravillas. En cada negocio, en cada proyecto que una persona quiera ser exitoso, tiene que pagar un precio, tiene que estar dispuesto a pagar el precio de adquirir el conocimiento, tiene que estar dispuesto a pagar el precio del autoconocimiento, del autocontrol, de la autogestión. Son muchos precios que hay que pagar para uno desarrollarse como empresario. O sea, hay personas que quieren lograr todo pero sin hacer nada. Quieren lograr mucho pero dando poco. Esto es una ley natural, es la ley de la siembra y la cosecha. Si quieres cosechar mucho, tienes que sembrar mucho. Si quieres lograr mucho, tienes que poner mucho de lo que tiene valor. ¿Y qué es lo que tiene valor? Tu tiempo, tu dedicación, tu compromiso, tu esfuerzo, tu trabajo para hacer que las cosas ocurran. Ese hábito de estar postergando las cosas, ese hábito de querer mucho sin hacer nada, en estos negocios es fantasía. Así que hay que salir a la calle a hacer lo que nos corresponde. Y todo está en esforzarnos y trabajar nuestros sueños un día a la vez. Pero un día a la vez se puede construir grandes cosas. El otro mal hábito es el hábito de desistir demasiado pronto. Ese hábito de desistir tan pronto. Hay gente que en el primer obstáculo, en la primera dificultad se queda. Tenemos que entender, líder, que el fracaso es parte normal de la experiencia. A veces hay personas que se quedan justificando las circunstancias de su vida por un fracaso o dos fracasos o tres fracasos que subieron en su vida y eso lo usan como una justificación, como una limitación para ponerlo como excusa para no seguir esforzándose, para no seguir dando más de lo que pueden dar, para no seguir siendo más de lo que pueden ser. Porque utilizan esa excusa como la limitante. No permitas que eso ocurra. Cuando tú te levantas una vez más, oye bien, cuando te levantas una vez más de las que caen, nunca vas a fracasar. Porque un hijo del creador, cuando tiene un sueño claro, cuando tiene un sueño ardiente y está dispuesto a seguir luchando, no importa los fracasos, no importa los obstáculos, no importa las dificultades, los obstáculos desaparecen por completo. Tú sabes qué son los obstáculos. Los obstáculos son las cosas espantosas que vemos cuando quitamos la vista de nuestro sueño, cuando quitamos la vista de nuestra visión, cuando quitamos la vista de las cosas que queremos lograr y alcanzar para nuestra vida. Cuando tú quitas la vista de ahí, esas pequeñas cosas se convierten en grandes molinos de viento, se convierten en grandes gigantes y esos gigantes son los que muchas veces nos destruyen el éxito y la felicidad que queremos lograr. ¿Por qué? Porque permitimos que el obstáculo sea más grande que nuestro sueño. Tu sueño, oye bien, tienes que alimentarlo diariamente para que tu sueño sea más grande que el obstáculo. Alimenta tu sueño todos los días y cuando tu sueño es fuerte y tu sueño es grande, los obstáculos no cuentan, los obstáculos desaparecen. Hay personas que al no tener conciencia que esto es un negocio, no establecen metas, no establecen un plan. Es fundamental que tú, si quieres tener éxito en este negocio, establezcas pequeñas metas diarias. Las metas diarias se convierten en metas semanales, las metas semanales se convierten en metas mensuales, las metas mensuales se convierten en metas anuales, pero todo eso en conjunto cuando lo sumas va a ser un todo que te va a traer unos resultados. Por eso es importante líder, hay gente que no logra resultados porque no han establecido una meta y si no tienes una beta, si no sabes hacia dónde vas, entonces hacia dónde vas a dirigir tu energía, hacia dónde vas a dirigir tus acciones. Las acciones y la energía tiene que estar dirigido a un punto a un lugar específico. Por eso en nuestra guía hay una serie de acciones diarias que te sugiero que las examines, que las leas, porque son las acciones que un Networker, si quieres crecer, si quieres construir, tiene que emprender continuamente en su negocio. Es muy importante que estas metas estén alineadas con tu agenda de trabajo. O sea que si tú tienes una meta para ir a alcanzar, en tu agenda, en tus acciones diaria y semanal, tienes que ser congruente con la meta establecida, porque de lo contrario, te puede ocurrir lo que le ocurre a muchas personas en estos negocios. Son muy activos y poco productivos. Y una persona que es muy activa y poco productiva, entonces se tiende a desanimar, tiende a bajar la fuerza, la pasión y la entrega. Por eso enfoca en la meta y la meta alínea con una agenda diaria para que lo tengas como norte hacia la meta que tú quieres conseguir. Hay personas que también sus acciones son mínimas, son muy pocas. Quieren lograr que esas metas se logren. Ponle enfoque y ponle acción intensa a tu meta. La meta con intensidad, las acciones con intensidad, logran traer los resultados, logran traer la meta. Y finalmente, uno de los hábitos nocivos que he visto en personas y empresarios en redes de mercadeo, es el hábito de buscar atajos. No inventen las ruedas. Hay personas que están inventando continuamente las ruedas y por eso se retrasan en el desarrollo de estos proyectos de negocio. Quiero que sepas que el sistema que Social Economic Networker ha creado durante los últimos 19 años es un sistema que se ha venido renovando, que nos hemos ido reinventando continuamente para adaptarlo a cada tiempo y ese sistema actualmente continúa moviendo el 65 por ciento del volumen mundial de nuestra empresa for life. O sea, Social Economic Networker actualmente es la nómina mayor pagada de nuestra empresa con mayor cantidad de platinos, con mayor cantidad de oros, con mayor cantidad de presidenciales, diamantes, internacionales, con mayor cantidad de toda una organización. ¿Y por qué? No es por suerte, es porque a través de los años hemos utilizado como base, como fundamentos, un sistema probado a través de los años. Esto no está por probarse si funciona. Esto ya está probado por el margen de error y prueba a través de los años hasta el punto donde nos encontramos el día de hoy, donde tenemos personas por 19 años viviendo de regalías residuales, haciendo realidad sus sueños a nivel mundial. Y no son personas, cuando uno los analiza, son completamente diferentes unos de los otros. Y eso es lo que hace realmente un buen sistema de duplicación como el que tenemos, que no está diseñado solamente para doctores o para gente que estudió mucho o para la gente que fue a la universidad. No, no, no. Nuestro sistema es simple. Está al alcance de todo el mundo. No es un sistema sofisticado para que en igualdad de condiciones cualquier persona, cualquier persona que se lo proponga, tenga la misma opción, tenga la misma oportunidad que he tenido yo, que ha tenido Juan Rosado, que ha tenido Iván Rodríguez, que ha tenido cualquiera de nuestros platinos para alcanzar posiciones y resultados. De igual forma, ese sistema está a tu disposición. Pero si te pones a inventar la rueda, puede ser que te pases dando vueltas en el laberinto por años y años y años y el resultado final no sea el mismo. Oye bien, el resultado que nosotros tenemos el día de hoy, los líderes que tenemos permanencia, los líderes que tenemos resultados, es el resultado del alimento, de la nutrición, de la experiencia, del conocimiento que recibimos de ese sistema a través de 19 años de trayectoria. Pero el resultado que tú vas a recibir hoy y el resultado que va a recibir tu gente que está comenzando, va a ser el resultado si tú personalmente los conectas 100% al sistema educativo de Social Economic Networker para que esa gente tenga la misma opción y tenga la misma oportunidad dentro del negocio. Así que no nos pongamos a inventar la fórmula mágica. Hay personas que lo he observado, que por un asunto de ego, ellos crean un pequeño grupito, crean un pequeño crecimiento y llegan a una posición de oro o tal vez platino y ya piensa que se la saben todos y dicen como ya yo tengo el resultado y alcancé la posición, ahora voy a crear mi propio sistema. ¡Qué error! ¡Qué error! No dejes que el ego tupa el cerebro. ¿Por qué? Porque el ego es una limitante para nosotros los seres humanos en la vida. Si tenemos una máquina que está funcionando, ¿para qué le cambiamos las piezas? Si tenemos una máquina que nos está dando éxito y que produce la mayor parte de los resultados de la empresa que nosotros representamos, ¿para qué cambiar la máquina? Si tenemos un sistema que ha llevado a cientos de miles de personas a vivir en abundancia, en prosperidad y que eventualmente llevará a millones de personas a ser parte de este movimiento socioeconómico, entonces ¿para qué cambiar la máquina? La máquina lo único que tenemos que hacer es mejorarla, aceitarla, poderla programar y eso es lo que hemos hecho a través de los últimos 19 años en Social Economic Networker.